A la una de la mañana se escuchó la primera explosión en la cárcel de Tumaco, Nariño. Según testigos, la detonación generó caos dentro y fuera del centro penitenciario. La explosión fue dura porque yo estaba aquí dormida y me levantó ese porque creí que eran ladrones que se me estaban metiendo. Y cuando siento la balacera que hacían que fa, 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 entonces ¿qué hice? Sentarme al piso, sentarme al pie de una cama y meterme debajo. Con la segunda detonación, cuatro reclusos resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Aprovechando la confusión y la noche, 18 reclusos se habrían fugado en compañía del guerrillero de las FARC, conocido con el alias de Peluche, que opera en Nariño. Estábamos durmiendo cuando el explosivo de la cárcel de Uccelli, eso sonaba que prum, 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 y se estaban dando plom. Y saliendo a casa con el muchacho y estaba el herido, el preso allá ha caído. La vía que de Tumaco conduce a Pasto fue bloqueada con cilindros bomba, pero el ejército los desactivó y despejó la carretera. ¿Cuánto sería, cuál sería la cifra exacta de personas fugadas en esta cárcel? Una vez hecho ya el reconteo de los internos en el penal que queda en Chilví, municipio de Tumaco, hemos llegado a la cifra de 16 hombres, 2 mujeres. Sin embargo, en un trabajo operacional con Armada Nacional y la Policía Nacional, se han recapturado 3 personas. Esperamos que con un trabajo que se hace con la personería, con la iglesia, los internos regresen al penal antes de las 72 horas. La Policía Nacional, con su unidad de policía judicial, nos apoya, obviamente, en el control del área, lo mismo que con Armada Nacional. General, ¿se sabe hasta el momento quiénes serían los responsables de esta fuga masiva? De acuerdo al perfil de los internos, habría que esperar que las investigaciones avancen rápidamente, pero ahí tenemos parte de algunos internos que son de delitos comunes, otros que corresponden a paramilitares, y digamos que uno especialmente corresponde a delitos de terrorismo y sedición.